Pienso que tú no existes, eres imaginación, luces que abren tinieblas, horizontes sin final. Tengo miles de sueños que quisiera realizar, miles y en todos ellos me pareces irreal. Tu silencio me dice que sí, tus palabras me dicen que no y mi alma encerrada en tu cuerpo me ha enseñado lo que es el amor. Quiero, como el poeta, verlo todo sin mirar. Siento como mis manos te acarician sin tocar. Si pudiera escribirte mi amor, si encontrara palabras que dar, formaría un poema gigante, rimaría un poema de amar. Tu silencio me dice que sí, tus palabras me dicen que no y mi alma encerrada en tu cuerpo me ha enseñado lo que es el amor. Si pudiera escribirte mi amor, si encontrara palabras que dar, formaría un poema gigante, rimaría un poema de amar. Tu silencio me dice que sí, tus palabras me dicen que no. Y mi alma encerrada en tu cuerpo me ha enseñado lo que es el amor. Si pudiera escribirte mi amor, si encontrara palabras que dar, formaría un poema gigante, rimaría un poema de amar. Tu silencio me dice que sí, tus palabras me dicen que no. Y mi alma encerrada en tu cuerpo me ha enseñado lo que es el amor. Tu silencio me dice que sí, tus palabras me dicen que no. En el corazón le campanero, es el amor. Y tu seras mayas, tu seras mayas, tu te dirige. Gracias.